Si no fueras mi amiga, podrías cobijar mi cuerpo. Si no fueras mi amiga, podría besar tus labios. Si no fueras mi amiga, diría que son mis noches grises de insomnio y celos del que a tu lado está. Si no fueras mi amiga, hablaría de mis rencores, de que me siento desplazado cuando me hablas de él. Si no fueras mi amiga, tendrías mi voluntad a tus pies. Si no fueras mi amiga, te confesaría que cuando nos despedimos, sufro tu ausencia, que espero con ansias volver a verte o por lo menos escuchar tu voz. Si no fueras mi amiga, desbordaría mi deseo de amanecer entre tus brazos cada mañana. Transformaría cada detalle de mi vida para hacerte feliz. Si no fueras mi amiga, alumbrarías los pasillos de mi pasado. Notarías que me estremezco al contacto con tu cuerpo. Si no fueras mi amiga, tendrías que mirarme como hombre, pero ya es tarde para ello. Si no fueras mi amiga, te darías cuenta del amor que siento por ti. Que no sé cuándo ni cómo nació, pero que estoy dispuesto a luchar contra él para no perderte. Sería mi muerte si no te diera más. Prefiero amarte en silencio, aun cuando tengo estos deseos locos de besarte, abrazarte o amanecer junto a ti. Sé que él te conoció primero y solo por eso me lleva bastante ventaja. Espero que no te incomode mi secreto, pero te lo digo porque eres mi amiga y entre amigos no hay secretos. ¡Suscríbete al canal!